Te voy a caer, os calzandó, como las lluvias, el rengerón. Te voy a caer, os calzandó. Uruleo, leo, señora. Uruleo, leo, señora. Eres dorado, me estoy linda, químilina. Un poco es dos ozinhos, dos balazos, che de casa. Me estoy caminando, al sol de barril. Me estoy caminando, me les acuí, y yo te voy a caer, os calzandó. Así que lo voy, y bastó. Te voy a caer, os calzandó. Te voy a caer. 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 Te voy a caer.